y ahora vamos camino a la protectora comenzar con la actividad esperamos que todo se siente de la mejor manera posible tenemos todo preparado estamos con los ánimos al fútbol, increíble y ahora vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Ibaña! 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 A verlo... ¡Ibaña! ¡Ibaña! Yie, eie, iie! Uniéndote Yie! Yie, eie, eie, iie Rozándote Yie! Esta locura no puede parar Y tu sentido los pone a volar Adrenalina se te hace bailar Ya no tengas miedo Pierden las penas y pierden el control Sienten la sangre corriendo al millón Ojalá que a ustedes lo hayan pasado bien también Y muchas gracias a ustedes por recibir Gracias a ustedes también nosotros por venir a estar con los niños Entonces, pues nos queríamos despedir y decirles que fue un muy buen día ¿No sepan que un sitio que yo los espera siempre? Nada La pasaron bien, las vimos disfrutar a los niños Y luego me llegué a emocionar de ver las niñas, sus actitudes Entonces, fueron muy bonitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!